Angélica Lozano se le planta al presidente Petro. Ningún gobierno había intervenido en las elecciones de Bogotá como sucede hoy. Desde el pasado 27 de septiembre, durante la denominada marcha por la vida, algunas figuras políticas señalaron al presidente Gustavo Petro de aprovechar para hacer campaña a favor de Gustavo Bolívar, el candidato al pacto histórico a la alcaldía de Bogotá. Este jueves 5 de octubre surgieron nuevos señalamientos. En el contexto del evento Gobierno del Pueblo realizado en las localidades de Suba y al que acudió el presidente Gustavo Petro, algunos miembros del pacto histórico aprovecharon para hacer campaña, como lo evidencian imágenes compartidas en redes sociales. Bogotá es pacto, Petro es pacto, decía una de las pancartas cerca a las zonas donde se llevó a cabo el evento. Por cuenta de lo sucedido, la senadora Angélica Lozano, esposa de la alcaldesa Claudia López, avisó que tanto el presidente Petro como la vicepresidente Francia Márquez han buscado la manera de ayudar a Bolívar, pensando en los comicios del 29 de octubre, cuando la ciudadanía elegirá al próximo mandatario de la capital. En su cuenta de X, Lozano escribió, totalmente es la campaña. Ningún gobierno nacional había intervenido en las elecciones locales de Bogotá, como sucede hoy. Presidente, vice, gabinete, movilizando en varias localidades en favor de Bolívar. Hace 20 años, siendo Uribe muy popular, tuvo enorme derrota en Bogotá.